Bienvenidos miembros del Presidium, amigas y amigos todos, tengan todos buenos días. Transmito a todos ustedes un saludo afectuoso del Secretario de Gobernación, José Francisco Ben Mora, en cuya representación asisto esta mañana. Manifestando que es para mí un honor compartir con ustedes los trabajos y la inauguración de este foro por un México sin trata de personas, organizado por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados. Esto gracias en gran medida al impulso de la diputada Rocio Orozco y demás integrantes de la Comisión que hacen para actualizar a los legisladores y a la sociedad civil en el análisis y búsqueda de una legislación adecuada para el combate de este fenómeno. Después de la ratificación de nuestro país, de la Convención y el Protocolo de Palermo, es necesario seguir perfeccionando nuestros instrumentos internos enfocados a la prevención, represión y sanción de la trata de personas, con la finalidad de tener una legislación moderna, con un enfoque de área procesal penal, donde se sustan las inconsistencias que dificultan el acceso a la justicia, para eliminar el estado de indefensión en que se encuentran muchas de las víctimas de este delito. Para erradicar este flagelo, es necesario fortalecer los mecanismos a fin de que no se obstruya el acceso a las garantías del debido proceso y se garanticen investigaciones efectivas y resoluciones justas que terminen con esta actividad implícita. Sin lugar a dudas, un importante insumo para el combate a este grave problema es el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero. Dicho programa es resultado de la participación activa de diferentes instancias de gobierno, de la sociedad civil, de la academia y de organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos y pretende prevenir y combatir el delito de trata de personas, así como proveer a las víctimas atención y protección a través de la coordinación, colaboración y concientización de los sectores público, social y privada. El programa cuenta con cuatro objetivos específicos. En primer lugar, conocer el contexto actual en materia de trata de personas, así como sus causas y consecuencias en el país. Un segundo aspecto es prevenir el delito de trata de personas y transformar el contexto de los patrones culturales de tolerancia hacia la explotación sexual, laboral y demás conductas victimadas al mismo. Como tercer objetivo, se pretende cuantivar en el mejoramiento de la regulación de justicia en materia de trata de personas. Y el cuarto objetivo planteado en el programa corresponde a proporcionar una atención integral y de calidad a las personas en situación de trata, así como a familiares y testigos. Con las acciones que se proponen en el programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas, se conocerán las causas y el contexto del delito de trata mediante la elaboración de un diagnóstico nacional y un mapeo georreferencial para conocer las particularidades e incidencias de la trata en nuestro país. Se impulsarán mecanismos para prevenir las modalidades de la trata de personas y cooficiar la colaboración y coordinación con los gobiernos locales, quienes también se encuentran obligados a contribuir para la erradicación de este problema. Se implementarán campañas de información y sensibilización a la población en materia de trata de personas por medio de intensas campañas sobre autismo, tolerancia y sobre todo la de no incentivar el delito. Se establecerán y mejorarán los mecanismos de procuración y partición de justicia a las víctimas de trata, así como la coordinación de las procuradurías de justicia para su persecución y sanción. No debemos permitir que la denuncia de este delito se continúe flagelando. También se analizará el marco jurídico nacional para adecuarlo con los diversos ordenamientos internacionales suscritos por el Estado mexicano para sancionar elérgicamente a quienes aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas del delito de trata. En el programa se enfatiza sobre la necesaria cooperación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la persecución del delito, estableciendo como necesario el recorzamiento de los sistemas de colaboración e intercambio ágil y eficaz de información acerca de las redes de delincuencia y de personas en situación de trata. Dicha cooperación y coordinación se extenderá a nivel internacional. El delito de trata de personas trasciende las fronteras de cualquier país, desde aquellas naciones que se han convertido en un punto de sustracción de personas hasta los puntos de recepción y explotación de las víctimas. Así, son diversas las acciones contenidas en el programa, todas encaminadas a proteger a sectores que se encuentran en una alta vulnerabilidad por diversas causas, pero sobre todo, y así lo ha instruido el Presidente de la República, para procurar la protección a nuestros niños y nuestras niñas. Amigos y amigas, como autoridades tenemos la obligación de prevenir, erradicar y condenar a los culpables de esta plaga del presente siglo. Hoy en día, millones de personas en el mundo viven y mueren sometidos a la escritura laboral, sexual y a otras conductas similares. La labor que tenemos todos por delante es de suma importancia para garantizar la libertad de miles de personas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Finalizo, invitándonos a todos a fortalecer los mecanismos de prevención y erradicación de la trata de personas desde las instituciones que cada uno de ustedes representa, para que sean garantes del respeto de la legalidad en materia de derechos humanos que tanto necesita nuestra sociedad. Muchas gracias.